Y esta es la máxima expresión musical de Alternativa Joven de Acapulco, Lado Oscuro, otra vez, haciendo cumbia solidera. Y aquí viene Lado Oscuro, con su viso Lidero 2, Baila Solidero. Desde la península de Neucatán, hasta Botebreño de Bolón, la mejor tía, con Lado Oscuro. Esta cumbia buena, báílala muchachos, esta cumbia buena, báílala muchachos. Que prendan la vela y lo den barato, que prendan la vela y lo den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. 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 Oye, oye, sabor, sabor. Y un saludo muy especial para todos los grandes solideros del México y en la Unión Americana. Aquí viene Lado Oscuro. Y el saludo se va para DJ Pulso, en Azusa, California. ¡Soscalo, Pulso! Para DJ Antonio Aguilar, en Acapulco. Y para DJ Oscar Mesino, salúdame a DJ César y DJ Flash. Esta cumbia buena, báílala muchachos, esta cumbia buena. Báílala muchachos, que prendan la vela y lo den barato, que prendan la vela y lo den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Y de Acapulco, guerrero, para el mundo entero, la potencia musical de México. ¡Lado Oscuro! ¡Lado Oscuro! Estamos haciendo la mejor cumbia sonidera para ti, para ti. Y este es el final de nuestra historia. Para que lo baile mi gente, en la ciudad de México. El estado, Puebla, Oaxaca, Miracruz, Tlaxcala. ¡Altebol Chilango! ¡Huepa, huepa, huepa! Esto sí es cumbia. Y en la cuarta chica, para DJ Ángel Sierra. Y mi compadre, DJ Abel García. Michela, DJ Mulato. Y para DJ, Neos González. Oye, DJ Cristóbal. Aquí está tu mix. Tu mix. Tu mix. Oye, DJ Fingers. Salúdame a DJ Mando. DJ Max. DJ Max. Y en tierra colorada, para DJ Aldair. Para DJ Tony Suárez. Y para DJ Abraham de la Rosa. Allá en Cozumel. Y para DJ Toñizo. Y DJ Mimoso. ¡Báilala! Y el saludo va para DJ Paumar Navarro. DJ Carlitos. Salúdame a DJ Eri. Y para DJ Borrego. DJ Fabi. Y DJ Moy. Y esa es, la mejor recopilación de la música solidera. El Paso del Gigante. Soy, soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy, soy un gigante en verdad. Y un hechizo logrará. Que yo te deje de amar. Y una envidia vencerá. Soy, soy un gigante en verdad. Por ti. 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 Y el saludo va. Y el saludo va. Hasta San Luis Agatlan. Para DJ Bendy. Y DJ Kroy. Chilo Campos. Este es tu mix. Báilalo con tus chicas. Zumba, zumba, zumba. 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 Un ligón nuestro amigo. Suave. Zumba. El sabor del saxofón. Y es acordeón. Zumba. Suave mi amor, suave Y el saludo va para DJ Peche y Juan Pérez de Sonido Margelia hasta los cabos las locas Estás escuchando la mejor música con Lado Obscuro La potencia musical de México La potencia musical de México Y esta es para Autosistema Más Para nuestro amigo Lalo Más La cumbia muda, éxito original de Lado Obscuro Y esta es la guitarra mágica de mi compadre Daniel Tolentino Baila la tole Sonido Mendoza en Puerto Marquez Para todo México y la Unión Americana Cumbia muda ¡Hermán Caprillo! ¡Hasta el jueves! ¡Saludos! ¡Hermán Caprillo! 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 Gracias por ver el video.